Radio Noticias Web La educación es central y que hoy ustedes se reciban, que estén acompañados por su familia, que puedan coronar todos estos años de esfuerzo, de sacrificio, creo que va a ser un paso adelante muy importante para toda la comunidad del Partido de la Costa, porque el ejemplo de ustedes va a impactar en otros vecinos nuestros, en otros jóvenes, en alguien que se anime a empezar a estudiar y que, como dijo una vez Mujica, y él dijo, la cultura se contagia, y tiene razón, la cultura, la educación se contagia, y acá en el Partido de la Costa no hemos contagiado, empezamos siendo un puñadito de estudiantes de educación superior, 365 en el 2007, y este año son 4.000 estudiantes de educación superior, es el distrito de toda la provincia de Buenos Aires que más alta tasa de estudiantes de educación superior tiene, el 6% de nuestra población está estudiando educación superior, y ¿saben qué? Un terzo de nuestra población está estudiando, 23.000 costeros están estudiando entre jardín primario, secundario, el fines, educación superior, bueno, qué bueno, miren qué perspectiva de futuro que tiene el Partido de la Costa, que ese anhelo que estábamos buscando, como decía a Betty, que era romper o ganarle al desarraigo, que no tener que irse del Partido de la Costa, como hoy le ganamos, y algo más importante todavía, que uno sentía angustia cuando nuestros jóvenes se tenían que ir, pero otra batalla que ganamos es la de las oportunidades, porque cuántos jóvenes no se tuvieron que ir y no tenían la opción de realizarse, y hoy tienen la posibilidad, la opción, la oportunidad de realizarse en el Partido de la Costa, de continuar con una carrera de educación superior, y poder ser profesionales o docentes como lo son hoy, así que muchas felicitaciones, y les deseo el máximo de los éxitos en su tarea, cuiden mucho a nuestros jóvenes, cuiden mucho a nuestros chicos ahí en los secundarios, y siempre leen la semillita de que continúen con sus estudios, y que sigan haciendo grande el Partido de la Costa. Somos Radio Noticias Web.